¿Dónde estás, mamá, bro? ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde estás? 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 Sí, ve. No, nada más se lo van a llevar, ya llévense a los... Ya que me paga. No, sí, pues, pero no, pues, es una injusticia esto. Es una injusticia que se lo lleven esposados si no es... ¡No, hombre! ¿Usted no vio otro? Yo aquí no venía... ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¡No está haciendo nada por su especial! ¡Hombre mío! ¡Lo está jalando con las esposas! ¡Eso es abuso de autoridad! Es la patrulla PM 035 ¡Bueno mames! Placas C278A2 ¡No se lo puede llevar! ¡Es la menor de edad! 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 ¡No se lo puede llevar! ¡Es la menor de edad! ¡Uy está patinando! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Patinando! ¡Patinando! ¡Uy! ¡Mejor detéganlo! ¡Mejoran los que roban! ¡Todo el día patinando! ¡No se lo puede llevar! 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 ¡Tiene que decir por qué se lo va a llevar! ¡¿A dónde? ¡Y es menor de edad! ¡¿Por qué se lo pueden llevar! ¡No! ¡Estamos patinando! ¡El policía se le pone enfrente! ¡Están patinando! ¡Están mal! ¡Usted no cree que se va a patinar! ¡Sí! ¡Se le pone enfrente el policía! ¡No se lo puede llevar! ¡No se lo puede llevar! ¡No se lo puede llevar! ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvimos? ¡Es que hicimos como una vuelta! ¡Y como veníamos! ¡El policía se le puso enfrente! ¡Le dijo que en exceso de velocidad! ¡No se lo pueden llevar! ¡Esto no! ¡No! ¡Tiene que decir por qué se lo va a llevar! ¡¿A dónde? ¡Y es menor de edad! ¡¿Por qué se lo pueden llevar! ¡No! ¡Estamos patinando! ¡El policía se le pone enfrente! ¡Están patinando! ¡Están mal! ¡Usted no cree que se va a patinar! ¡Sí! ¡Se le pone enfrente el policía! ¡No! ¡No se lo puede llevar! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvimos? ¡Es que hicimos como una vuelta! ¡Y como veníamos!